Bueno, vamos a armar convenios entre el sistema provincial de salud y cada uno de los municipios, de las comunas y vamos a hacer un trabajo participativo. La idea no es bajar desde la provincia un programa para el municipio, para la comuna sino charlar con los referentes locales, con los primeros niveles participativos, democráticos, que son los municipios, las comunas y a través de ellos, que conocen la realidad de la gente, ver cómo hacemos para garantizar las prestaciones básicas que nosotros hemos establecido en nuestro plan de salud. Y a partir de esta reunión con el Ministro de Salud, Pablo Yetlin, se trata de profundizar todo lo que se viene haciendo con respecto a salud. La participación directa de los municipios y de las comunas, por supuesto, influye directamente en esto y ese es el ánimo de esta convocatoria. Se habló, como bien decía el Ministro, el tema residuos sólidos urbanos, el tema cloacas, que son cosas esenciales para tener una buena calidad de vida, sobre todo en los distintos municipios y comunas rurales.